muy buenas mis creacioneros creacioneras hoy vamos a hacer una tarjetita de aniversario voy a utilizar esta cartulina que ya he cortado de estas de las que utilicé que compré de crelando que tiene bastante gramaje y os voy a decir ahora mismo lo que mide os lo digo en pulgadas son más o menos 4 pulgadas por 5 y 7 octavos de pulgada y de centímetros mide 10 con 5 centímetros y 14 con 8 centímetros luego cortado este cachito de cartulina dejando un pequeño borde por alrededor entonces ahora lo que voy a hacer va a ser crearle un relieve con la big shot los que no tenéis la big shot sé que hay unos aparatos de estos de pasta que son así como de de pasar para pasar las las la pasta y eso de comer pues eso que sé que hay gente que lo utiliza solo que a ver luego las placas imagino que se puedan quedar dobladas o algo no lo sé no lo he probado pero bueno si no es cuestión de probar porque sólo tendrías que comprar de comprar las placas y ya estaría entonces lo voy a colocar bien y vamos a por la big shot para hacer el embosado bien para embosar voy a quitar la parte de arriba voy a pasar una y ya lo tendríamos aquí colocamos ponemos una de las placas la de la carpetita y la otra por encima entonces pasamos estas hasta que llegue al tope y cuando haga tope agarramos bien y la pasamos bien primero voy a crear un fondo y para ello voy a utilizar pintura acrílica en tono dorado la voy a echar aquí en un cd de estos que tengo viejo un poquito y le voy a dar con un poquito de agua lo mezclo un poquito con un cepillo de dientes y con cuidado vamos a ir dándole me dedico la pistola yo como la voy a montar le voy a poner estas dos tiras que tenía de un regalo que me había hecho mi hermana entonces voy a ponerle una por aquí y la otra por encima yo siempre las monto primero para ver cómo quedarán luego le voy a poner este círculo que tengo otro que lado vosotros ya sabéis que lo podéis hacer con las tijeras de formas aquí y aquí le voy a poner un sentimiento que ya lo tengo aquí escogido a ver si os lo puedo enseñar qué es esto de las frases de lora bailora pues nada ahora os muestro cómo lo voy haciendo y 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